¿Por qué me lo preguntas? ¿Joaquín te lo propuso? ¡Shh! ¿Que se van a enterar? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡No lo puedo creer! Contame ya todo. ¿Cómo te lo dijo? ¿Dónde te lo dijo? Te lo exigió para salir con vos, ¿no? Ya me lo esperaba. Ese chico tiene mundo, ¿eh? No es ningún bebé. ¡Diga, por favor! Decime que en este momento es re difícil ser yo vos. Me estás matando con preguntas. Además, Joaquín es un divino. No me lo exigió. Pero yo tengo que hacerlo. ¡Obvio que lo tenés que hacer, mía! ¿Tenés miedo? No. Bueno, sí. No sé, no sé si tengo miedo. Yo no sé nada del sexo. No, relajate. Lo importante es que dejes que fluya lo que sentís. Uno, en la primera vez siempre sientes eso. Nervios. Yo también sentí lo mismo. No te preocupes, eso pasa.